Bienvenidos a nuestro curso virtual de persona familia y relaciones humanas les saluda el profesor andy ortiz tomasto recuerda que la consigna de esta semana es soy generoso cuando comparto lo que tengo en esta sesión vamos a trabajar los derechos humanos para empezar debemos hacernos la pregunta qué son los derechos humanos bueno son un conjunto de facultades que permiten la dignidad la libertad y la igualdad de las personas estos derechos deben ser reconocidos jurídicamente a nivel nacional como a nivel internacional esto que implica que los derechos humanos le permiten a la persona una mejor convivencia un mejor desarrollo una mejor socialización y participación del mundo además deben estar expresados en documentos en leyes es decir en constituciones tanto a nivel de país como entre países para asegurar los derechos humanos en cualquier parte del mundo así es en la teoría y en la práctica funciona casi en su totalidad porque vamos a encontrar algunos lugares en los cuales pues los derechos humanos han quedado relegados no se están cumpliendo es el caso de sociedades con fuerte presencia religiosa donde las mujeres se encuentran supeditadas a lo que diga el hombre estamos hablando también de otros lugares que tienen otro tipo de civilización donde el más fuerte se convierte en el patriarca de su vez el más sabio y los demás carecen de ciertos derechos humanos entonces en las sociedades occidentales que son sociedades que tienen nuestra forma de nuestra forma de desarrollo nuestra forma de pensar si se practica los derechos humanos atención aquí porque mira hay una frasecita que tenemos que analizar y nos dice tu derecho acaba cuando irrumpe cuando molesta cuando perturba e incomoda los derechos de otro por eso no entiendo cuando mi derecho incomoda el derecho de otro por ejemplo tú tienes el derecho a la libertad tú tienes la libertad de escuchar la música que tú quieras claro que sí pero los demás también tienen la libertad de no escuchar la música si es que no la quieren por lo tanto tú no puedes estar pues con tu bulla a alto volumen no con tu música con sonidos estrambóticos así que las ventanas y las paredes retumban porque la otra persona de repente no quiere escuchar tu música para eso hay que manipular el volumen o se han inventado pues los audífonos hay muchos otros ejemplos de la libertad que uno tiene y que no se puede ir en contra de otras libertades cuando yo ejerzo mi libertad cuando yo ejerzo mis derechos no puedo atender los derechos de otra persona conozcamos algunas de las características esenciales de los derechos humanos la primera de ellas es que es inherente eso significa que toda persona nace con derechos humanos es inherente al ser humano por su condición misma de ser persona de un ser humano ya tiene estos derechos no los vamos ganando son universales eso quiere decir que estos derechos se cumplen para todos sin distinción de idiomas de razas de religión de sexo de política todos tenemos los mismos derechos no importa pues si somos de perú de argentina de venezuela no importa si somos cristianos católicos judíos musulmanes no debe importar eso porque todos en su parte en su condición de ser humano ya tienen los derechos a su vez son indivisibles eso quiere decir que uno no decide o uno no puede elegir qué derecho se le va a aplicar y qué derecho no todos los derechos se deben cumplir son todos nuestros derechos no puede haber un estado o un país que te digan vas a tener estos derechos pero estos otros los vamos a limitar no vas a tener esos derechos no puede ocurrir eso por eso se dice que son indivisibles todos juntos se entregan a la persona humana desde el momento que nace los derechos además son interdependientes eso quiere decir que los derechos están sumamente relacionados y ahora cuando veamos cómo surgen los derechos vamos a comprender en qué momento en qué contexto histórico surgen determinados derechos y se relacionan con los anteriores son interdependientes los derechos son progresivos eso quiere decir que cambian con el tiempo cuando nos referimos a que cambian con el tiempo estamos tratando de señalar de que se están agregando derechos porque hay otra característica que nos dice que son irreversibles eso quiere decir que a pesar de que pasen los años a pesar de que hayan nuevas características en la sociedad los derechos que ya se ganaron no se van a poder eliminar ya se ha conseguido ya se ha establecido ya se ha debatido y se ha llegado a un consenso determinado derecho tiene que ser necesario para la persona entonces con el paso de los años ese derecho no se puede anular ninguno se puede anular por eso es que son irreversibles pero así se pueden ir agregando es por eso que se le llama progresivos vamos a poner un ejemplo de progresivos a ver nosotros tenemos derecho a la vida derecho a la educación derecho a la paz incluso pero con el paso del tiempo estos derechos han ido extendiéndose incluso a los animales incluso a la tecnología y en un futuro de repente a una robótica más cercana al ser humano se está agregando derechos pero como es que son irreversibles porque los derechos que ya tenemos no lo podemos perder tenemos derecho a la salud no puede haber una instancia en la cual las personas de repente con vacunas ya no nos enfermamos y por eso no se nos debe quitar el derecho a la salud además estos derechos limitan el ejercicio de poder del estado qué significa eso profesor que todos los gobiernos llámese el presidente los congresistas deben respetar los derechos humanos no pueden atentar contra los derechos humanos veamos cómo es que se clasifican estos derechos humanos acá lo vamos a dividir según el tiempo de reconocimiento cuáles surgieron primero y cuáles surgieron después así tenemos los derechos humanos de primera generación también llamados derechos individuales civiles y políticos por ejemplo tenemos el derecho a la vida el derecho a la libertad a la seguridad a la libertad de expresión a ser tratado con respeto sin esclavitud sin crueldad a la vida en familia a la vida en la vida privada a un domicilio a la libertad no solamente de expresión sino también de pensamiento de religión de circulación a la libertad de elegir dónde vivir cómo vivir tenemos ese derecho y cuando es que surgen estos derechos bueno se considera que surge con la revolución francesa y surge por primera vez el término ciudadano y cambia todo el sistema que conocíamos porque antes solamente existía el rey la nobleza el clero y todo el pueblo y el pueblo estaba pues supeditado estaba condicionado a lo que exigía la nobleza y el rey ahora no con la revolución francesa surge el término ciudadanos y todos somos iguales luego tenemos los derechos humanos de segunda generación también llamados derechos económicos sociales y culturales aquí tenemos el derecho a la salud a una buena alimentación a un estilo de vida adecuado a la vestimenta a una vivienda a recibir asistencia médica y ayuda social de ser el caso el derecho a la educación fundamental no se le puede privar a los estudiantes el derecho a educarse no puede ocurrir el caso del estado no debe permitir que los estudiantes dejen de estudiar por trabajar si puede hacer los dos ni modo pero no se le puede impedir el estudio por ponerse a trabajar ahí el estado tiene que participar tiene que evitar eso el derecho incluso en asuntos laborales como por ejemplo un trabajo justo un trabajo digno un salario que se ajuste a las necesidades del trabajador un trabajo que además le genere satisfacción incluso el trabajador tiene derecho a formar sindicatos se agrupa y con los sindicatos puede exigir mejoras laborales es por los sindicatos que se ha conseguido por ejemplo las ocho horas de trabajo diario el descanso dominical el seguro para los obreros entre otras cosas se asume que estos derechos de segunda generación surgen con la revolución mexicana y con la segunda revolución industrial por último los derechos humanos de tercera generación también llamados los derechos de solidaridad y acá encontramos el derecho a la paz la coexistencia pacífica la cooperación entre países el derecho a crecer en un ambiente sano a la independencia económica y política de los países a recibir justicia internacional a la recreación son tantos derechos que surgen teóricamente luego de la segunda guerra mundial porque es aquí cuando el mundo se vio cara a cara con un posible desastre y la iniquilación total el posible enfrentamiento entre estados que estaban a punto de usar armamento nuclear es por eso que ante el primer lanzamiento se da por culminada la segunda guerra mundial se crea la organización de las naciones unidas y establece una serie de derechos para regular la forma de vida de los países de los países de las personas y asegurar la paz en todo el mundo acá te dejo un mapa conceptual muy interesante muy muy bien elaborado sobre los derechos humanos y su clasificación y por último te dejo una actividad desarrollarlo practica y estudia mucho y nos encontramos ya la próxima clase hasta luego gracias